pero pero sí 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 no Gracias. Gracias. Señores, para el comienzo de la reunión científica, por favor, sentarse. Gracias. Gracias. No, 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 él dice que somos los panelistas, ahora vamos a tener que hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carlos, cerró la puerta. Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida al doctor Venecia, ex presidente de la Sociedad de Rosario de Ferrogología y Infología, actual miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Ferrogología y Infología, director de la Escuela Argentina de Ferrogología y Infología y especialista, por supuesto, en Ferrogología y Infología. Que nos va a hablar, ecoesclerosis, práctica y experiencia, y que haría usted. Así es. Muy bien, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Almobic. Agradezco al secretario científico por la invitación, que no es ni más ni... que está presente para la presentación de este trabajo, que no es ni más ni menos que una muestra de la experiencia que tengo en muchos años, pero esta va a ser una de las... en los últimos cinco años. Este... en este apasionante capítulo de la flebología, que es la ecoesclerosis. ¿No se escucha? ¿Estoy con este solo? ¿Tengo que usar los dos? Hay numerosas publicaciones en la literatura y algunos consensos sobre el tema, como el último que se ha hecho a nivel internacional ha sido el consenso de ecoesclerosis que se hizo durante el Congreso de Córdoba en 2019. Pero es digno de destacar que el primer trabajo argentino presentado sobre el tema fue hecho por los doctores... la doctora Aurora Abramovic, el doctor Miguel Abramovic, el doctor Bricio y el doctor De Simone, presentado en Japón en el Congreso de la UIP en Kioto, creo que fue en 1986, si no me equivoco. Con el título de tratamiento esclerosante con guía de ecografía. Y de allí, acercándonos ya a este siglo, en 1999, el doctor García Mingo, en Valencia, España, presenta su técnica propia con la espuma que él ideó, que él diseñó. También en un método ya pasando del líquido a la espuma. Y en el 2000 se realiza acá en Buenos Aires un simposio de ecoesclerosis dirigido por el doctor Segura y el doctor Espano. Con la presencia del doctor García Mingo, que también ahí expuso su técnica personal. Quiero decir esto porque es un poquito la historia del ecodopler en el mundo, porque indudablemente los argentinos fueron pioneros en el ecodopler en el mundo. Y a partir de ahí, la semilla quedó sembrada y los distintos grupos comenzaron a trabajar cada uno por su lado. Bueno, para hacer una esclerosis necesitamos dos cosas fundamentales. Una, saber hacer un ecodopler y saber interpretarlo. Y la otra, tener la habilidad manual necesaria que requiere toda práctica médica. Por eso, este trabajo es para mostrar mi experiencia en los últimos cinco años, pero contando detalles de técnica ante los distintos casos clínicos presentados. Yo voy a hacer una presentación general y después vamos a ver distintos casos clínicos. Voy a mostrar cómo realizo la técnica, de acuerdo a la patología, dónde inyecto, qué inyecto y cuánto inyecto. Pero creo que lo más enriquecedor va a ser la devolución que puedan hacer los señores panelistas ante cada caso que yo presente. De modo que la pregunta, después de cada caso clínico, la voy a hacer yo, la hará el coordinador, a los panelistas, para ver cómo lo hacen ustedes. Yo voy a mostrar lo que hago yo. Estos son los dos lugares de trabajo. El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario, a nivel público y a nivel privado, el Centro Quirúrgico Rosario. El principio de la ecoescleroterapia con espuma, o FOAM, o MUSE, es la punción de un tronco venoso insuficiente o varicoso bajo control ecográfico. La inyección o introducción de dicha sustancia química en forma de espuma produce una lesión en el endotelio y la media vascular, lo cual evolucionará con el tiempo a una fibrosis. ¿Cuáles son los beneficios de la ecoesclerosis? Bueno, primero, fundamental, la comprobación de la presencia de la aguja en el interior de la vena. La verificación del ingreso del líquido o la espuma en el interior del vaso. La posibilidad de volver a introducirla, que nos da tener bajo control ecográfico la vena. La comprobación del espasmo inmediato al entrar en contacto la espuma con el endotelio. Y por último, y creo que es muy importante, punzar venas a las que no podemos llegar de otra forma. No todas las venas las podemos ver o tocar y muchas veces para buscar los reflujos necesitamos sí o sí el ecodoppler. Esta experiencia lleva más de ocho años, comienza en el 2014, fundamentalmente en el CEMAR, porque había una demanda excesiva de cirugía flevológica, si no dábamos abasto. Llegó un momento en que había más de 350 anotados en listas de espera para cirugía y éramos dos los que hacíamos los especialistas. Entonces hicimos una presentación de propuesta para realizar ecoesclerosis a la dirección, lo admitieron, lo aceptaron, nos proveyeron de todos los materiales que pedimos y comienza la experiencia. Y de pasar a uno o dos pacientes quirúrgicos cada 15 días, porque no había más lugar en los quirófanos, pasamos a tratar de 4 a 6 pacientes por día quirúrgico. La metodología de trabajo es, bueno, por supuesto la primer consulta, diagnóstico y pedido del ecodoppler. Ese ecodoppler no lo realizamos nosotros, hablo a nivel público. Cuando vemos la patología cuál es, hacemos la indicación del tratamiento y ahí pedimos un laboratorio preoperatorio de rutina. El día del tratamiento hacemos la realización del segundo ecodoppler, ahí sí lo hago personalmente yo. La localización, localizo el punto más proximal de reflujo y desciendo por el mismo, buscando afluentes, epifaciales y perforantes. Y ahí es donde desarrollo, pienso o veo, en base a toda esta experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo y a los resultados que va teniendo, la táctica de la esclerosis cuál va a ser, a dónde voy a pinchar, a dónde voy a punzar para inyectar. Y el registro fotográfico que lo tenemos siempre, absolutamente siempre, en todos los casos. ¿Qué evaluamos ecográficamente? Bueno, lo más importante para nosotros es evaluar la unión safeno-femoral, la unión safeno-poplitia y los ejes safenos, y en base a eso clasificamos el reflujo. Hablamos siempre de patología venosa superficial, esencial. Esta metodología permite evaluar la inclusión o exclusión. Acá es donde decimos, este paciente lo operamos, este paciente lo intervenimos con una punción ecodirigida. De esta forma, ¿qué pacientes excluimos? Bueno, los callados safenos internos mayores de 12 milímetros, de ahí en más, para nosotros, no son para hacer ecoesclerosis. Callados safenos internos con golfos o aneurismas venosos de 3 centímetros, como hemos visto unos cuantos. Los aneurismas venosos, fundamentalmente en el muslo, cerca de la unión safeno-femoral, no los esclerosamos. Los pacientes post-trombóticos recientes, los callados safenos externos mayores de 10 milímetros, tampoco los esclerosamos. Las angiodesplacias o malformaciones vasculares, tampoco están en este grupo. Y los pacientes con foramen ovar permeable conocido, tampoco. No los estudiamos, quiero aclarar, pero muchas veces en la historia clínica figura, por sus estudios cardiológicos, que tienen un foramen ovar permeable. Material utilizado. Utilizamos polidocanol al 1 y al 3% exclusivamente. No usamos nada más que eso. En dosis de 2 milímetros, combinados con aire ambiente. En una dosificación final de 1 centímetro de polidocanol, con 4 o 5 de aire, con el método de Tesari. De esta forma obtenemos volúmenes de espuma de 8 a 10 centímetros por cada sesión. Y según el tronco venoso tratado. Para nosotros el material es muy importante, la calidad del material. Y eso fue una de las cosas que exigimos para que nos provean. Entonces, la jeringa tiene que ser terumo, porque es con la única que por lo menos conseguimos la mejor espuma. Ahora, usamos una llave de triple vía y usamos agujas 58 y muchas veces, cuando hacemos más de una punción, una bocat 16 o 18 de acuerdo al calibre de la vena. Bueno, el método como hacemos nosotros, espuma de Tesari clásico. La técnica secuencial. Bueno, utilizamos la técnica de Tourney, o sea, comenzamos el tratamiento eliminando los puntos altos de reflujo proximales. Y desde allí vamos al reflujo distal. Nunca inyectamos más de 12 centímetros cúbicos por sesión. Realizamos una o dos punciones con aguja o abocat, dependiendo del grado de reflujo. Cuando el reflujo es un hatch 1, 2 o hasta 3, hacemos una sola punción. Pero muchas veces en safenas muy dilatadas o con reflujo tipo 4, hacemos dos punciones colocando abocat, como después lo vamos a ver en la técnica. La secuencia de aplicaciones es siempre cada 28 días mínimo, nunca antes. Sabemos que el ritmo biológico de fibroescleosis es de 15 a 21 días. Entonces nunca podemos hacer antes de ese tiempo otra sesión. Y esto nos permite verificar la eficacia terapéutica a los 30 días y volver a ver el caso. Pero insisto, lo habitual es que no realicemos más de dos sesiones por paciente. El promedio de sesiones por paciente es de 1 a 2, excepcionalmente 3. La estrategia es realizar sesiones con volúmenes de espuma nunca superior a dos, ya lo dijimos eso. Tratamos, bueno, todos los pacientes reciben el astrocompresión excéntrica y concéntrica inmediata posesclerosis con sistema cruzado de vendaje. Y esta el astrocompresión la indicamos en promedio durante 5 días uso diurno, salvo el primer día que se lo hacemos dejar también por la noche. Bueno, ahí hay un pequeño video de cómo hacemos una punción. El ecodolver que tenemos no es de lo más moderno, así que... Pero ahí se ve bien cómo la espuma flota en la vena y el spam inmediato que realiza. Ahí la vemos en transversal con la sombra acústica y la vena llena. Complicaciones. Tuvimos las complicaciones clásicas locales, algunas pigmentaciones, fundamentalmente cuando tomamos, tratamos safenas accesorias o alguna vena epifacial o porque vaya la espuma. Esa vena no la tratamos directamente, pero siempre hay reflujo de la espuma y va a las epifaciales. Fibroesclerosis aguda o trombofleritis química también un 13%, trombosis locales, desafenas epifaciales un 20% y trombofleritis purulenta. Tuvimos un solo caso hace varios años ya en un paciente que inyectamos que tenía una úlcera. Suponemos que se infectó a través de esa úlcera. Alergias, cosas graves, generalizadas, no tuvimos nunca. Por eso dice todo cero. Nunca en estos casos de ecoesclerosis tuvimos alergias al polidocanol, nunca tuvimos úlceras químicas, no hicimos nunca una inyección intraarterial, accidentes vasculares y tromboembolismos pulmonares no tuvimos. El grupo es bastante cerrado de gente porque la gente siempre recurre al mismo lugar, atenderse, así que si hubiera pasado algo de esto nos hubiéramos enterado. Resultados. La vena safena interna presenta un porcentual de éxito en fibroesclerosis parcial o total de 88% al año. La safena externa presenta un porcentual de éxito en fibroesclerosis parcial o total del 97% al año. Y las venas safenas accesorias presentaron un porcentual de éxito en fibroesclerosis del 92% al año. Pero lo que notamos nosotros a lo largo de la experiencia que tenemos y que vamos teniendo, y en verdad cada vez me asombro más por estos resultados, y por eso quería venir a comunicárselo a ustedes, es que la mayoría de los afluentes epifaciales de las safenas no fueron inyectadas. Y sin embargo mostraron la desaparición clínica fundamentalmente, ecográficamente uno las puede seguir viendo, ocluidas o no, pero clínicamente las epifaciales, que es normalmente el motivo de consulta del paciente que tiene varices, desaparecieron. Luego del tratamiento del punto inicial de reflujo o del tronco safeno. Bueno, así que una vez que he entrado en las generalidades del caso, voy a presentar una serie de casos clínicos mostrándoles cómo se presenta el paciente, en algunos casos algún estudio ecográfico, y dónde y cuándo inyecto yo, y bueno, después vemos el resultado. Señor coordinador, me gustaría que después de cada caso hagamos la devolución, ¿sí? Bueno, primer caso. Un paciente muy joven, 35 años, futbolista, se presenta con esa patología varicosa solamente, es un C2, no tiene ningún trastorno trófico, solamente tenía pesadas de piernas, al ecodopler una importante insuficiencia de la safena interna, desde la unión con un importante reflujo, esa safena tenía 8 milímetros 9 de diámetro en el muslo al nivel de tercio medio. Ese es el paciente, y esa es la patología como la interpretamos nosotros. Bueno, la insuficiencia, no tengo señalador acá, pero... Bueno, la insuficiencia, por supuesto, vimos que venía desde la unión safena femoral, el reflujo era largo, un tipo Hatch 3, que canalizaba directamente hacia esa epifacial, con una safena distal sin reflujo. ¿Dónde punzo yo en un caso así? Yo siempre digo que punzo desde arriba, voy a anular el reflujo lo más alto posible. Así que, tercio medio de muslo, la foto no da como para mostrar el tercio medio, no estoy en la ingle ahí, estoy en el tercio medio. Lo que inyecto ahí, en un caso como esos, es 10 centímetros cúbicos de poliocanol al 3%. Una sola punción, una sola dosis y vendaje inmediato posterior. ¿Podemos empezar con la respuesta de los panelistas? El doctor Orayo, prosecretario científico de la Zafil, el doctor Roberto Almeida, que es secretario de acta de la sociedad, el doctor Segura, presidente de AFLIPA, y el doctor Pedro Azoli, vicepresidente de la sociedad. Doctor Orayo, ¿usted qué haría en este caso? Bueno, Roberto, muy bien la explicación inicial de todo lo que es la teoría y cómo se realiza. Después van a haber algunas cositas, por ejemplo, el tipo de duración de los vendajes. Pero bueno, eso lo hablamos después al final. Con respecto al caso, está bien el punto de punción. Yo no lo haría en el tercio superior del muslo, sino en el tercio medio o en el tercio inferior. Y usaría de 8 milímetros, me dijiste, la Zafena. La Zafena era de 8 milímetros. Bueno, yo ahí utilizaría un 1%. 1%. Y utilizaría, sí, entre 7 y 8 centímetros, no más. Y bueno, después un control a la semana. El tema es después ver el resto de la Zafena por debajo del epifacial que pasa ahí también. Pero está bien, y la astocompresión también la dejaría, como dijiste, una semana. Diurna y la primera noche las 24 horas. O sea, el primer día las 24 horas, la noche incluida. Y nada más. Bien, respondo a lo que vos me preguntaste, fundamentalmente de la concentración y la cantidad. Yo, a lo largo de esta experiencia, y una de las cosas por las que quise presentar esto, es porque a Ecodoppler, a Ecosclerosis, no te la enseña nadie. Uno la va aprendiendo en el transcurso de los años y de hacer, y de hacer, y de hacer. Es prueba y error. Prueba y error. Nunca un error fatal, por supuesto, pero en verdad para nosotros es prueba y error. Yo fui comprobando, no tengo ningún resultado científico de esto. Las venas de los hombres son totalmente distintas a las venas de las mujeres. Y más si hablamos de este hombre que tiene 35 años, jugador de fútbol. Entonces, ahí si yo, para mí, por eso le inyecto al 3% y le inyecto una buena cantidad, como te digo ahí, 10 centímetros. Es un tipo largo, una zafena larga, y yo la quiero bloquear de una sola vez. Trato de bloquearla de una sola vez. Yo no puedo volver a seguir con el mismo paciente a los 20 días, y al mes otra vez, y al mes otra vez. Porque estamos a nivel hospitalario. Entonces, yo necesito solucionar el problema importante de una o dos veces, no más. Bueno, por eso inyecto esa cantidad y con esa concentración. Nunca, jamás, en ningún caso, excedo los 12 centímetros. Nunca. Bueno, ahí tienen cómo estaba entrando la espuma en la unión zafeno-femoral. La espuma siempre flota. Ese es el antes y ese es el después, a los 30 días, cuando el paciente se presenta al consultorio. Asombradísimo, verdaderamente fue uno de los casos que más me asombraron. Porque por haber bloqueado toda la zafena en el muslo, toda la varicosidad de la cara anterior de la pierna desapareció. Y yo no inyecté nunca eso. O sea, yo traté el reflujo alto solamente. No es lo que progresa. Pero acá no había ningún signo de varicoflebitis, nada en la parte superficial. Claro que progresa. Pero anulamos el reflujo alto. Roberto, una cosa. Yo creo que la espuma llegó hasta ese epifacial. No se cierra solamente por el cierre del callado o del tercio superior de la zafena. ¿Y usaste ángulo de seguridad acá? En ese caso no. Habitualmente ángulo de seguridad no uso. Yo te dije lo de la concentración al 1% porque por ahí un 3% tenés alta posibilidad de producir una flevitis importante. Bueno, en este caso no sé yo. Pero se puede llegar a dar con ese porcentaje, un 3%, en una zafena de ese calibre. Eso es lo que yo te dije. No es mi experiencia. No, bueno, te doy la mía. Por eso, no es mi experiencia. ¿Otro caso? Caso 2. No, dijimos de hacer una por panelista porque si no se va a hacer muy largo. Caso 2. Tenemos otra paciente con una insuficiencia importante venosa superficial de la cara interna del muslo y cara, no tengo donde señalar acá, y cara, y una epifacial importante también en la pierna. Ahora, ahí tienen el ecodopler de esta señora con un importante reflujo de la unión safeno-femoral y ahí ven el ecodopler sin color en donde, fíjense, lo que vemos y de otra forma no lo hubiéramos podido ver si no era con el ecodopler. Yo no lo puedo señalar acá. No, no, no puedo señalar. ¿Puedo ver esta? No, fíjate que tiene un punto. ¿Puedo ver el cursor, Roberto? ¿Me la ponés vos de ahí, la diapo? Ahí está. Fíjense la vena que salía allá abajo, que era una segunda safena, una segunda unión safeno-femoral, una safena doble. Ahí la marco. Entonces, ¿cuál fue la táctica acá? Ahí tenemos la representación gráfica de esto. La safena distal también estaba suficiente, pero tenía otra safena paralela en el muslo. La varicosidad del muslo se la daba la segunda safena y la varicosidad anterior, acá, las epifaciales, se la daba la safena interna propia. Bueno, ahí hice dos punciones, obviamente, inyecté 8 centímetros al 3% ahí. Esta es una mujer, ¿eh? Y 4 centímetros al 3% en la otra vena, que era la segunda safena. Para ahí. Después te muestro el después. ¿Quedó igual? No, no quedó igual. Ya la vas a ver. Bueno. Doctor Segura. Doctor Segura, su opinión. Bueno, primero felicitar al colega por la excelente exposición. Yo lo que querría preguntarle es, más que nada para los médicos jóvenes y los alumnos de flebología, ¿cuál es la técnica que utiliza? Es decir, ¿cómo está el paciente si hace la inyección con paciente de pie, con paciente acostado, si es paciente sentado, si utiliza lazos o no utiliza lazos? ¿Cómo hace? No, yo no creo en el ángulo de seguridad, pero es otra cosa. No existe eso. Yo tampoco. ¿Cómo hace la punción, si la punción la hace anterógrada apuntando hacia el ombligo del paciente, o la punción la hace retrógrada apuntando a los pies del paciente? A mí me interesa el detalle técnico, que creo que es fundamental, porque acá hay algo que uno en principio no se puede explicar, porque hubo un efecto aspirativo de Ventura y Pitot, digamos, porque si vos inyectaste en el muslo y vimos que las varices que estaban en la cara anterior del pie desaparecieron, ¿de qué modo fue? Porque normalmente el flujo va de distal a proximal. Entonces quiero saber cómo lo inyectaste. Bueno, muy bien. Hago la inyección siempre con el paciente en decúbito dorsal, salvo un decúbito ventral cuando es una safena externa. No uso ángulo de seguridad, excepcionalmente, puedo usarlo, pero generalmente no, nunca, diría que no, no lo uso. Y la aguja, o la jeringa y la aguja, el bloc mano-jeringa-aguja, siempre está dirigido hacia arriba, hacia el abdomen. Nunca inyecto la espuma en retrógrado, y más en estas venas que tienen tan importante reflujo. Perfecto. No sé si quedó contestado esas tres cosas. Excelente. ¿Alguna técnica para magnificar el calibre de la vena? ¿Como la utilización de un lazo? No, nunca. Lazo, nunca. Nunca usé lazo. Nunca. En ningún caso. Porque nosotros usamos allá en el año 96, cuando estuvimos con Bingo en España, pero le ponía 40 centímetros cúbicos de espuma y utilizaba un lazo inguinal y otro en el tobillo. La mayoría de las complicaciones reportadas con esta técnica en el mundo han sido cuando se inyectaron más de 15, 18, 20 centímetros de espuma. Yo he visto que nunca tuvo ningún problema. O sea, siempre a los alumnos, fundamentalmente, les remarco muchísimo eso. Acá es fundamental la cantidad de espuma inyectada para no tener complicaciones. Coincido que esa es la concentración y la cantidad de espuma autorizada o promocionada en un trabajo de investigación que se presentó en Inglaterra, que inclusive ahí hablaron del EFIT como el primer fenómeno que se producía, la trombosis inducida por el FOAM. Pero bueno, digamos, de alguna manera es mágico aquellos médicos que yo lo he visto, lo he presenciado, hemos utilizado con Bingo hasta 40 centímetros cúbicos. Sí. Y no hemos tenido ningún problema. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con que no hay que inyectar más de 10 o 12 centímetros, coincido con vos. Pero también cuando lo hicimos con el doctor Mingo vimos que no tuvimos ningún problema. Pero las complicaciones reportadas en la literatura internacional son con mucha cantidad de espuma, no con baja cantidad. Pero lo que dicen en general con respecto a las complicaciones, hablan del endotelio, hablan de las endotelinas, hablan de los yans, inclusive intracerebrales, la persistencia del foramen, como está el trabajo de los mexicanos, del doctor Magdiel Trinidad, que ha presentado muchos casos y su resolución con la colocación de amplax intracardíaco. Pero bueno, evidentemente esos temas me parece que son más la excepción que la habitualidad que podemos ver nosotros. O sea que yo creo que es muy importante y fundamentalmente la resolución social del problema, que dijiste que si tenías una o dos cirugías cada tanto, a mí me pasó en el hospital que estuve durante 20 años más o menos, hacía esclerosis con líquido en ese momento y era lo mismo, no teníamos la posibilidad de operar tantos pacientes, teníamos mucha demora y cuando empezamos a hacer ecoesclerosis pudimos solucionar muchos más casos. Así que me pasó lo mismo y me parece que es excelente. Gracias, doctor Segura. Bueno, la paciente creo que a los 7 días, fíjense la mejoría que había tenido. Caso 3. Una típica safena accesoria anterior de muslo. Ahí tenemos la safena accesoria anterior en su vaina. Ahí es como la tenemos presentada gráficamente y siempre la safena accesoria anterior tiene un trayecto intrafacial y es ahí donde yo generalmente voy a inyectar. Entonces, desde, bueno no puedo señalar acá, pero desde donde termina lo recto, ahí empezaba la parte epifacial, digamos, de la safena. Bueno, el lugar de inyección fue ahí, en el comienzo de la parte intrafacial. ¿Cuánto inyecté? Inyecté 6 centímetros al 3%. Este es una paciente grande, morruda. Bueno, doctor Almeida. Buenas noches. Bien, Roberto. Bueno, además, como esto se trata un poco de que compartamos con los colegas la experiencia, porque creo que todos los que estamos acá hacemos ecoesclerosis, es lo que decía el doctor Segura, hacer hincapié en la técnica, ¿no? Acá en este caso, particularmente yendo específicamente a la punción, la haría aproximadamente en el mismo lugar que lo hiciste, yo utilizo polidocanol al 3%, después sí haría una punción un poco más abajo, no inyectaría directamente el volumen de 6, sino quizás 3 centímetros cúbicos, y haría otra punción un poco más abajo, después inmediatamente compresión excéntrica. ¿Más abajo a dónde? ¿En el trayecto epifacial? En la parte que más tiene relieve la vena dorsal anterior, y tener en cuenta que la vena dorsal anterior tiene mucha tendencia a la pigmentación, con lo cual hay que tener el detalle de hacer un drenaje posterior rápido para que esa pigmentación no ocurra. Algo que suele suceder en este tipo de varice. No sé si tenés más casos con los cuales vamos a contar. No, por eso mismo, por eso quiero contestar algo de lo que dijiste. Por eso mismo yo hago solamente la punción arriba, si bien uno sabe que la espuma va a bajar, pero yo no inyecto abajo, por el miedo a la pigmentación. La safenosis anterior es totalmente epifacial, está en la dermis, en la hipodermis, digamos. Y bueno, y verdaderamente va a quedar una gran pigmentación, la mayoría de las veces, por más que drenemos también. Entonces, mi asombro ante estos casos, por eso yo quería compartir con ustedes esto, es que con una punción, ¿cómo tengo mejoría de todo lo otro? Sin tener que volver a hacer más de una punción en el mismo caso, en la misma sesión o posteriormente. Fíjense cómo cambió esa paciente a los 15 días. Todavía tiene la marca de la venda elástica. Algunas la siguen usando. Con una sesión. Y yo solamente le hice la punción acá arriba, bloqueando el reflujo alto. Por eso estas cosas, a mí todavía, no dejan de asombrarme. Hay algunas que son mucho más complicadas de hacer, ¿no es cierto? Pero, bueno. ¿Algo más, Roberto? No, por eso te decía, justo no es este el caso. Yo hay algunos casos en los cuales, no sé si alguien del auditorio quiere compartir también después, no sé si eso está previsto para hacer. ¿No? Bueno. Yo utilizo una técnica en la cual tengo una persona, otro colega, con el cual hago el tratamiento, es decir, es un tratamiento de dos personas. La persona que hace el estudio de codopler y la persona que aplica. No sería este justo el caso, hay algunos casos en los cuales hago. Después sí me gustaría abrir al panel, al público, si es que... Porque utilizo esa técnica. ¿Cuál? La persona que hace el estudio de codopler y la persona que inyecta. A mí me da la... ¿Pero cuál es la técnica? Esa, de dos personas. Pero es que yo también trabajo con dos personas. Siempre están los alumnos conmigo, yo no lo hago solo. Está la enfermera, los alumnos. No, pero lo que él dice es que hay una persona que le está haciendo el codopler y él es el que hace la punción. Ah, no, yo hago todo yo. Yo hago el codopler con una mano y la punción con la otra. Eso es lo que estoy diciendo, es la diferencia de la técnica. Esa es la diferencia de la técnica. Lo discutiremos después. Listo. Gracias. Bueno, caso cuatro. Mujer muy joven. Que se presenta con esa vena epifacial en la cara interna, casi posterior de la pierna. Ahí la tienen. En el estudio de codopler lo que tiene es una insuficiencia parcial de la safena, con una safena alta sin reflujo y una unión safeno-femoral sin reflujo, pero la insuficiencia es desde el tercio inferior del muslo para abajo. Y a su vez, esta vena epifacial, perdonen, pero no puedo señalarla acá. Sí, tenés el botón de arriba. No, no. Ahí está. Bueno, ahí está. Esta vena que vemos acá, que es el motivo de consulta de la paciente, era una colateral de la safena que entraba y salía. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, ahí le hice un inchec... La primera punción se la hice ahí, al 1%, 4 centímetros. Y abajo hice otra, en la misma sesión, al 1%, 3 centímetros. Y ahí pensando que iba a bloquear toda la parte de la safena refluyente. Bueno, ¿otro panelista? Garbaz, que comenté, o alguien. Garbaz, el doctor Garbaz. ¿Por qué en este caso no fuiste más arriba? ¿Por qué fuiste sobre el avarice y no sobre el tronco safeno? ¿Ahí? ¿Hablas de eso? Sí. No, pero vos decís, es insuficiente desde el tercio inferior de muslo. Sí. Por eso puse ahí, de ahí para arriba, pensando, mi trabajo mental es este, yo tengo que bloquear esto y la safena. O sea, pero... Yo le hice esto acá, pero después, como veía, esto lo hice bajo el codopla, ¿está claro? Sí, pero... Y esta punción acá abajo, en la colateral, no la hice bajo el codopla. No, está claro. En la epifacial nunca lo vas a hacer con el codopla. Pero lo que yo te pregunto es esto. Habitualmente, vos tenés un margen de seguridad. Cuando vos tenés una safena insuficiente, desde la unión safeno-femoral, vos tomás un margen de seguridad. Vos dejás unos centímetros por debajo, ¿correcto? Hasta ahora los casos los hiciste así. En este caso, que no necesitabas ese margen de seguridad, podías ir perfectamente a la unión del tercio inferior con el tercio medio, donde comienza el reflujo. No necesitás un margen de seguridad por temor... Claro, porque vos tomás el margen para que no pase o pase la menor cantidad posible al sistema nervioso profundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué elegiste ahí y no un poquito más arriba? Porque como elegí la zona dentro de la safena, primero, yo quería anular este sector de la safena, por más que sé que para arriba también va a pasar la espuma, pero normalmente si el endotelio está sano, sabemos que la espuma va a bajar un poco. Yo no traje el codopla de esta paciente, pero en verdad, la safena arriba no se había ocluido. Pero acá abajo, pensando, yo inyectar ahí, porque yo lo que quería era bloquear esto, y por supuesto bloquear la safena abajo también. Por eso inyecté ahí, no inyecté acá. Yo no quería que la espuma se me vaya toda para arriba a la safena sana. No, pero lo que vos... O sea, no es un cuestionamiento. Lo que te digo es, uno podría haber hecho también, como en otros casos, es decir, bloqueo y donde para abajo desaparece solo, que es lo que vos venías presentando. ¿Podría haber sido ese el caso también? Sí, podría haber sido. Perfecto. Acá, como tenía la paciente ya acostada y seguía viendo la reticular, la epifacial esta, hice una segunda inyección de 3 centímetros hasta abajo de la espuma. Pero en la epifacial y no con el codopla. Muy bien. Y en ese caso, ¿qué medidas tomás? Porque estamos hablando, como en el caso anterior, que la safena anterior del muslo tiene tendencia a la pigmentación, en estos vasos epifaciales también. Entonces, ¿qué haces vos para evitar esa pigmentación? Por ejemplo, yo veo que acá bajás la concentración y bajás la dosis, ¿correcto? Comprime inmediatamente e inyecta poca cantidad. Para eso, inyecta 3 centímetros. Ahí está. Entonces, la compresión inmediata y la concentración del esclerosante menor que en los casos anteriores y la cantidad es para evitar la pigmentación. Perfecto. Perfecto. ¿Puedes pintar o no? ¿Puedes pintar o no? Sí. Yo creo que el paciente no tiene tendencia a pigmentación. El que pigmenta es el médico. Eso lo tengo absolutamente para mí claro. Bueno, ¿qué importancia le diste a esa comunicante intersafénica que no la marcaste en el... ¿Esta? Que deriva, no. La que va, el otro bultito que tenés que va a safena parva, ahí abajo, más abajo. ¿Esta? No, esta paciente no tenía suficiencia de safena parva. Sí, pero esa está drenando seguramente de safena parva. ¿Tenés otro sistema que te está nutriendo? Ahí, pero es que yo no veo ahí que haya una... No lo recuerdo, es verdad. Es un caso más este. No recuerdo que haya habido ahí una vena que iba a safena externa. No, no lo recuerdo eso. Si no lo hubiera inyectado, no. Bien. Para mí es sumamente importante, a ver, si repito lo que digo, siempre trato de bajar los flujos de los troncos safénicos, pero recién abordarles el tronco safénico. Siempre la pigmentación se da cuando yo paso la inflamación de la adventicia, mientras yo no haga una flevitis de la adventicia, no va a haber pigmentación. La elastocompresión es sumamente importante. No veo el por qué no comenzar la punción de abajo hacia arriba. Ese es mi método. ¿Vos hacés ecoesclerosis o hacés solamente esclerosis? No, no, hago ecoesclerosis, esclerosis. No, no, pero estamos hablando de ecoesclerosis. Sí, 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 a ver, no necesito el ecógrafo para punzar esa que tengo epifacial a la altura de la... No, 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 yo dije que esa era la punción sin ecógrafo. La punción la hago donde tengo el acceso más fácil, pero si yo hubiera punzado solamente esta vena acá sin ecógrafo, me hubiera quedado la safena, seguramente por sectores es suficiente, porque mucha espuma hubiera ido a la safena, pero no sé si toda. Por eso yo, con una función, bajo ecografía, solucioné esto. Esto lo hice, en verdad, porque le hice un segundo toque en el mismo acto. Pero en verdad, para mí lo importante fue esto, no lo que le hice. ¿Por qué no pusás el punto más distal de la... Sí, yo la verdad que no haría todo en una sola sesión. Pero es que yo... Algunos casos son de una sesión. ¿Está bien? En el caso son todos con una sola sesión. O dos, no más de dos. Porque no me da el caudal de pacientes que hay. Yo no puedo citar al mismo paciente tantas veces. Por eso les traje los casos más significativos, en donde a mí verdaderamente me asombraron ver los resultados. Esta paciente es de consultorio privado. Fue la única que presenta en el grupo de consultorio privado. Esta paciente. Pero yo, ¿por qué no inyecto dónde? No sé quién preguntó. Porque yo voy desde arriba para abajo. Empecé con esta técnica desde hace varios años, bloqueando el reflujo alto, y es donde veo los mejores resultados. Y no inyectar de abajo para arriba. Porque ahí sí voy a tener que hacer varias sesiones. Si yo bloqueo el reflujo alto, tengo muchos mejores resultados. Desde hace años que hago la técnica de arriba para abajo, que también es tan lícita, digamos, como hacer de abajo para arriba. Son maneras de trabajar. En ecoesclerosis, cada uno hace lo que le va bien. Este es el resultado a los 7 días. Y este es el resultado hace muy pocos días. Debe tener 10 días esta foto. A los 60 días, justamente. Bueno, otro caso. Una insuficiencia de safena interna. Importante. Con una gran epifacial. Si hacemos la interpretación de eso, veíamos que la safena estaba totalmente refluyente de arriba abajo. Con esa epifacial que justamente le daba todo ese paquete varicoso en la zona y terminaba. Ahí abajo, con una telangiectasia muy grande. Ahí hice dos punciones con Avocat, porque la safena era total la insuficiencia que tenía. Entonces, en este caso, hacemos dos punciones. Yo suelo hacer, ahora les voy a mostrar la foto. La vamos a mostrar ahora antes que. Yo hago así, cuando hago la técnica en una sola sesión con Avocat. Hago primero la punción, siempre con el paciente acostado, como dijimos antes. Primero pongo un Avocat en la safena debajo de la rodilla, en este caso. Y el segundo Avocat lo pongo arriba, generalmente en la unión del tercio medio con el tercio superior del muslo en la safena. Una vez que tengo los dos Avocat colocados, comienzo a vendar la pierna hasta acá. Ahora, realizo la primera inyección de espuma en este lugar, pensando que voy a ascender a toda la safena. Pero después, para mayor seguridad, lo hago también en esta sesión, en esta punción que hice. ¿Por qué? Porque está totalmente demostrado que en venas mayores de 8 milímetros, como uno lo ve normalmente en el ecodopler, la espuma flota, en las venas finas la rellenamos completamente con una punción. Pero en venas más gruesas, y hablamos de más de 8 milímetros, 8 o 10 podemos decir, la espuma flota y no alcanza a tomar toda la zona que queremos tomar. Entonces es ahí donde hago dos punciones para tratar de llegar en una sola sesión a toda la safena. Volvamos para atrás. Entonces, ¿qué hice ahí? Bueno, con el abocat inferior inyecté 4 centímetros al 1%, vendé hasta acá, sigo vendando una vez que hago la inyección esta, hasta acá, y ahí hago la segunda inyección, retiro el abocat, por supuesto, este, y hago la segunda inyección, ya sabiendo que estoy en venas, y siempre bajo control de ecodopler, y acá inyecté el tercio medio superior de muslo, 8 centímetros al 1%. Doctor Horacio. Esta es la comprobación, no, no termino, esta es la comprobación en el postoperatorio, en el postcontrol, a los 45 días, fíjense el flujo que hay en la unión, pero el bloqueo llegó hasta la unión safeno-femoral prácticamente. Y acá vemos, en un corte transversal de la safena, la safena en su vaina sin flujo. Así es como empezamos. Sí, Roberto, mirá, no estoy de acuerdo con ese gráfico que pusiste de que la espuma flota cuando el vaso es mayor de 8 milímetros. Yo tengo casos presentados en 15 años atrás de aneurisma de safena, de 20, 25 milímetros de diámetro, con una punción y cerraron. Así que eso no estoy de acuerdo, no sé de dónde salió eso, pero es para cuestionarlo. Con respecto al caso este, no sé por qué usás a un abocat con una 25 o una 48, podés hacer exactamente el mismo procedimiento, sin lastimar más la piel del paciente, con un abocat que le puede dejar incluso hasta una cicatriz en la punción. Y vas a tener el mismo resultado. Con respecto a las punciones de este caso, yo creo que haría directamente la punción sobre la epifacial y tratar de dañar lo menos posible la safena, que está sana, teóricamente dijiste. No, te mostré que estaba refluyente desde arriba. ¿Estaba toda refluyente? Bueno, empezar entonces de la punción del tercio inferior del muslo y otra en la epifacial, con eso vas a tener un resultado. ¿Punción a dónde? ¿En la epifacial? ¿Directamente la epifacial? Sí, señor. ¿Y la safena no la tratás? Sí, sí, la otra punción es en el tercio inferior del muslo. Pero el que es justo. En dos sesiones. Quiere decir que partí las dos. Exactamente. Y vas a tener un resultado. Esto lo hice en una sesión. Ahí está el resultado posterior. Y a esta paciente, hace un mes, le hice una segunda sesión en la epifacial esa. Que había quedado, que había disminuido terriblemente de volumen, como ven. A los 45 días. Eso lo hubieras evitado si lo hubieras hecho en el primer día. No lo tendrías que haber hecho. Pero que yo, en esta técnica, trato de inyectar directamente los troncos refluyentes. No empezar del final para el principio, sino del principio para el final. Perfecto. Pero como vos pusiste en el título, ¿usted cómo lo hace? Yo te digo cómo yo lo hago. Bueno. Por eso yo te digo, se hubiera evitado. Pero no es lo único lo tuyo. Por eso quiero compartir la experiencia. Yo comparto con ustedes mi experiencia. Cuestiono sí lo de la espuma flotante. Eso no es así. Yo sí lo he comprobado en estas safenas grandes y las es una sola punción. Van a quedar zonas de safena, en estas safenas Hatch 4. Van a quedar zonas de safenas en donde no se ocluyan. No. ¿Por qué? ¿Haciéndola desde dónde? ¿Desde abajo para arriba o de arriba para abajo? Y por otro lado... No, rápido. Yo no trato safenas de 20 milímetros. Así que no te puedo dar mi experiencia en eso. Una breve. Sí. Bueno. No, y otra cosa, quiero contestarle el tema de por qué uso Avocat y no. Porque muchas veces la safena, cuando la inyectás abajo, te hace un espasmo tan grande que arriba cuesta mucho encontrarla después. Entonces ahí hago el Avocat cuando el reflujo es largo y yo sé que con dos punciones, una Avocat abajo y una Avocat arriba, entro seguro en la safena sin inyectar. El espasmo se hace cuando inyectás de abajo para arriba. Yo... No, si espasmo hay. Felicito, por supuesto, al doctor Venencia como director de la escuela, es muy importante los conceptos que él vierta y los conceptos que sacan en general de esta reunión, me parece una de las reuniones más interesantes e importantes del año. Quisiera que me expliques, o yo probablemente no entendí, la técnica del vendaje de distal aproximal. ¿Vos vas con una venda vacía desde el tobillo hasta la primer punción con una elastocompresión antes de hacer la inyección? Sí, la intención es tener la menor cantidad de sangre posible en la epifacial, nada más. Yo no aprieto como para comprimir el sistema nervioso profundo, ¿estamos? Yo hago un vendaje primero de gasa y arriba la venda elástica, pero solamente con un vendaje excéntrico, poniendo alguna torunda o algún pedazo de goma espuma, en estas epifaciales, porque lo que yo no quiero es que se vaya la espuma a esa epifacial para que no haya ningún problema de varicotrombosis o de pigmentación. ¿Estamos? Justamente creo que, a ver, estamos desperdiciando la fisiología de la escleroterapia. ¿Por qué? Porque la misma escleroterapia es como los drenajes de una calle, nos va a ir mostrando el camino del reflujo y nos va a ir mostrando, si vos tenés la posibilidad de verlo en el ecógrafo, con el espasmo, con los dedos, o con la oquedad, o con la canaleta que deja, con la retracción de la piel por el espasmo que hace, la misma escleroterapia te va a ir mostrando el camino que debes ir siguiendo. El reflujo te lo muestra el ecodopla, no la escleroterapia. Yo la veo con el ecodopla el reflujo, no puedo verlo con la escleroterapia, puedo suponer dónde está, pero lo veo. No, a ver, la escleroterapia te lo muestra, porque te puede dejar hasta la retracción. ¿Cómo te lo muestra? Te deja la canaleta. Cuando es epifacial C... Muchas veces sí, pero otras veces no te deja la canaleta. La mayoría de las veces te... Bueno, yo te digo lo que hago yo, y no desperdicio la oportunidad de que la escleroterapia me muestre hacia dónde va. Lo dijo Shadek en una charla que dijo, la escleroterapia llega donde no llega el bisturin, haciendo justamente alusión a eso, de que el mismo flujo y reflujo nos va mostrando la distribución del remedio, de la espuma, del líquido, lo que sea, para ir mostrándonos a dónde debemos ir haciendo la otra punción. Entonces, vuelvo por ahí a repetir lo que dice Eduardo del arte de la escleroterapia. La misma escleroterapia y el paciente muchas veces nos muestra a dónde debemos hacer la otra punción. Yo, personalmente, no me programo a poner una boca acá y acá, de forma reglada, para ver si se me escapa o no se me escapa. Porque yo hago una punción, espero, segundos, instantes, si tengo el ecógrafo, voy viendo cómo se me distribuye. No quiero decir que el espasmo signifique que esa vena va a reaccionar, porque muchas veces una vena grande puede tener un espasmo y no significa que haya habido lesión del endotelio. Pero le doy la oportunidad a la escleroterapia que me muestre el camino. Porque la escleroterapia me muestra el camino de lo que yo debo ir haciendo. Entonces, no desperdicio esa oportunidad. No le voy a poner una venda. A ver, es como salir de la trinchera con los ojos vendados. Para mí, esto es lo que yo estoy diciendo. Si yo le pongo una venda, justamente lo que yo quiero es tener la mayor visión del miembro, ver todo el miembro en todo su esplendor, con una luz que no sea tan blanca para que me muestre y me transparente la piel. Y no me tapo los ojos ni no le pongo una venda para que la misma escleroterapia me muestre el camino. No me malinterprete. Yo no hago la compresión en todos los casos. Yo hago la compresión cuando trato toda la safena con dos punciones en la misma sesión. Y estos pacientes, todos, fueron tratados con una sola sesión. No con tres, cuatro o diez en base a lo que yo voy viendo que va quedando y le voy inyectando. Y la forma de ver el avance de la esclerosis es por ecodopler, salvo que veas clínicamente qué le va quedando y vas inyectando. No hay otra forma de ver si quedan reflujos, si la safena queda por porciones insuficientes. Es con el ecodopler, no hay otra. Yo no veo otra forma. Puedo suponer que está con reflujo o puedo inyectar venas epifaciales, pero no sé si va a ir a la safena eso. Y con respecto a, que decías, de los abocats que dejan cicatriz, jamás vi que un abocat deje una cicatriz. Un abocat es una punción, nada más. No va a dejar nunca una cicatriz. Así que en ese sentido no tengo problema. Igualmente les digo que la técnica esta del abocat la muestro como un caso, pero no es lo habitual que hago. Otro caso, ahí tienen, bueno, la presencia de estas várices en cara interna de pierna. Ahí tienen una gran safena en el muslo, una paciente muy, muy delgada. El gran reflujo que tenía arriba en la unión safeno-femoral. También esta paciente tenía una insuficiencia segmentaria porque canalizaba todo a esa gran epifacial que tenía con una safena distal normal. Entonces lo que hice es, como hice en los otros casos y hago habitualmente, es punzar en el tercio medio de muslo. A esta paciente le inyecté 8 centímetros de espuma al 1%. ¿Algún comentario? Doctor Almeida. Bien. Sí, en este caso yo haría dos punciones o tres con polidocanol al 3%. ¿La safena está refluyente desde el callado? Dijiste, no me escuché bien. ¿Sí? Bueno, según las guías y consensos voy hasta 10 centímetros por debajo. Hago ahí la primera punción, técnica de arriba hacia abajo. Mitad de muslo y una última punción cerca de la rodilla, del tercio superior de la pierna. ¿Dos punciones en la safena? Dos punciones o tres sobre la safena. ¿Tenés casos de espasmo? ¿No se te espasmoiza cuando punzas la safena y la incestás? O sea, cuando estoy llegando abajo veo la espuma y ahí lo que inyecto es menos volumen. Menos volumen. El volumen máximo se inyecta arriba. ¿Puedes entrar? Se puede entrar. Aunque esté espasmodizada y esté hecho el vaso de espasmo, se puede entrar. Hago, inyecto menos volumen, compresión extrínseca y venda enseguida. O sea, uso aguja 48 y ahí abajo quizás hasta una 25.8. Arriba si el muslo es muy ancho, una 50.8. Pero esa 25.8 no la podés seguir con el ecógrafo. Sí, sí, sí. Sí, sí, se puede. La que habitualmente uso es 48 con esa... 21 o 58 si es muslo muy ancho. Y compresión inmediata por una semana. Venda a veces adhesiva que queda por una semana y control. ¿Le sacás la venda por la noche al paciente o no? Cuando coloco venda adhesiva no. No, no. Cuando colocás venda elástica... Cuando coloco venda elástica, sí. Se queda con la compresión exéntrica. Sobre todo el conducto safeno. Y se saca la venda por la noche. Se saca la venda por la noche. Bien. Bueno. Esa es la espuma entrando en la unión safeno-femoral. Y ese es el antes y el después de la paciente. Esto creo que fue el control a los 10 días. La safena estaba ocluida. Y la varicosidad epifacial, la varices epifacial, había prácticamente desaparecido. Otro caso. Otra safena accesoria anterior. Como la vemos, está muy, muy superficial. Demasiado superficial. Es de las que uno sabe que con cualquier método que haga, o con microcirugía, o con ecoesclerosis, puede pigmentar. ¿Es adrena en el calado o en el perforado anterior del muslo? No, es una vena accesoria anterior. Ahí la tenés. Una accesoria anterior de muslo que viene desde el callado, en la parte intrafacial. Ahí se hace extrafacial. Ahí se hace extrafacial y viene para afuera. Ahí tienen la presentación en el ecodopler y el reflujo cuando sale desde en esta zona de la intrafacial que está acá a la epifacial ahí. Entonces, ¿cuál fue la interpretación de esto? Bueno, la safena estaba intrafacial en este sector y de ahí se hacía epifacial. Entonces, lo que hice ahí fue como en el caso anterior que mostramos de la safena accesoria anterior. 8 centímetros al 1%. Era una safena muy importante. Ya lo vimos en el ecodopler. Y no inyecto abajo en el trayecto intrafacial. Esto es en una sesión. Una sesión. Yo no inyecto acá abajo. Ahí sí le tengo muchísimo miedo a la pigmentación. Y más con este tipo de pieles que son bastante oscuras. Así que, bueno. ¿Estás segura? ¿Opiñón? ¿Pasa un momento para la gente? Sí, lo que se dice es absolutamente lo lógico que se puede hacer en cualquier técnica de escleroterapia. Yo lo que querría hacer hincapié, porque se habla del modelo teórico que presentó el doctor norteamericano en su libro, acerca de cómo era la expansión del FOAM, de acuerdo a los diferentes calibres. Hay una teoría muy interesante, que eso la describe García Mingo específicamente, que es el fenómeno de la Coca-Cola. Si uno tiene una botella de Coca-Cola y la agita, va a observar para dónde va la espuma, ¿no es cierto? A continuación de la agitación. Y ven que la espuma siempre va para arriba. Entonces, la teoría que dice García Mingo es que cuando el paciente está acostado y le vas a hacer una inyección, tenés que levantarle la pierna. Él en un principio utilizaba, como les dije, los garrotes o los cintos de goma para bloquear el tobillo y bloquear la ingle. Luego no la usó. Y yo he visto que cuando uno eleva la extremidad del paciente y le hace la inyección, el FOAM no va solamente para la zona que uno está inyectando, sino que va hacia distal. Voy a se aproximar. ¿Cómo? Pero no hay mejores que dosis. No confundamos las técnicas con el acceso, que es diferente. La técnica de Figan, de Pierre Barloa o la técnica de SIG van variando de acuerdo en la técnica que hace el flebólogo. Si coloca de proximal a distal es la Tourné, por ejemplo. Si lo hace de distal a proximal es la de Figan y si hace buscando específicamente donde emerge el golfo varicoso es la de SIG, si no me equivoco. Pero yo estoy hablando acá de cómo se disemina, como se habló acerca de la diseminación de la espuma. Lo que está claro es que si ustedes acuestan al paciente y le levantan la extremidad cuando hacen la inyección, como esa espuma, lo que están inyectando, se va a ir también hacia la parte, la espuma va a ir hacia el sitio más alto de donde ustedes lo inyectan. Y si eleva la extremidad, va a ir al sitio más alto. Eso es lo que yo digo. Gracias. ¿Algo comentario de la mañana? No, simplemente que la técnica esa de hacerlo con la extremidad inferior elevada es lo básico de la escleroterapia. Lo que siempre todos pensamos es que la mejor escleroterapia se hace con vela vacía. Ese es el criterio que uno tiene cuando hace eso. En esa paciente creo que lo menos importante es dónde se inyecta, qué se inyecta y cuándo se inyecta. Lo más importante es la elastocompresión. Después la lesión endotelial se produce con cualquier cosa ahí. Por el éstasis que tiene, por la tortosidad de la vena, por la longevidad que tiene esa varice. Ahí le inyectes lo que inyectes, producís la lesión del endotelio porque ya está lesionado. Lo más importante es la compresión elástica que vos hagas posterior. Y de eso deriva el resultado que vos tengas ahí. Por eso vengo a presentar estos casos y a compartir con ustedes distintas técnicas. Este es el resultado final. A los 30 días, fíjense qué cambio había habido, hubo, hubo, en una sola sesión. Otro caso, paciente hombre, esta gran varice en la cara posterior de la pierna. Ahí tienen el ecodoper que es bastante significativo. Fíjense qué interesante toda la patología que tenía. Safena externa, vena de Giacomini, las gemelares y la foplinia. Las gemelares parecía que desembocaba, no en tronco único, pero sí que estaba comunicada con la safena. Bueno, al ecodoplo le comprobamos que no. Y el reflujo era exclusivamente de la safena. Por lo de Giacomini, tampoco en ese caso se veía reflujo. Entonces, esa es la interpretación que yo le di al caso. O sea, una insuficiencia también parcial de la safena que canalizaba hacia la gran varice que se veía clínicamente. Lo que hice fue inyectar en la parte de esa safena proximal lo más distal posible. 7 centímetros al 3%. Bueno. Está bien la técnica que utilizaste. No es un caso difícil. Yo te preguntaría qué hubieras hecho si hubiera estado conectada hacia la perforante o hacia la poplite. Si el tronco tibio gemelar hubiera estado conectado ahí, no le hago inyección yo. No le hago inyección. Y el caso, yo no traje casos fáciles o casos difíciles. Traje casos para mostrar. No es un caso fácil o difícil. No es un caso ese porque se ve, como también hay que tener en este tipo de pacientes la perforante del vértice, que se ve en la cara posterior. No la tenía. No, digo, pero donde tenés un margen muy chiquito para hacer el tratamiento con ecoesclerosis. Bueno, ese es el... Pero está bien. ¿Y el astocompresión cuánto tiempo? 10 días del astocompresión. 10 días. Ese paciente apareció a los... ¿Cuántos días? 5 días. Fíjense el cambio. Increíble. No me podía creer cuando lo vi. En serio. Apareció otro paciente. Con una sola sesión. Bueno, otro caso, un flor de eczema varicoso. Una paciente que venía dando vuelta por varios servicios, dermatología y flebología también. Cuando le hago el ecodopler tenía una flor de insuficiencia de la safena externa. Muy parecido al caso que vimos recién. Entonces, ahí, esta safena estaba insuficiente en todo su recorrido. Entonces, el plan ahí fue hacer también una punción. Una punción, 8 centímetros al 1%. Ahí vemos la espuma con la sombra acústica en la safena externa. Bueno, creo que es muy parecido al de recién. Es otro caso, pero es otro caso de inyecciones de safena externa. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Vos, Sergio? Vení, Sergio. ¿Qué hubieras hecho vos en esa situación? En la que dijiste antes. Bueno, felicitaciones, porque esto es espectacular. No mostraste todavía la resolución, ¿no? No, ahora tenemos la cuestión. Bueno, empieza a desaparecer el eczema. Sí, claro. Eso creo que fue a los 15 días. El eczema. Y el edema. Y el edema también. Sí, ese es espectacular. Yo creo que lo importante de todo esto es que uno puede utilizar distintas técnicas. Eso, eso. O sea, esto es a gusto del operador y seguramente con diferentes técnicas uno obtiene un muy buen resultado. Esto es lo más importante. Tengo otros comentarios, si pudiera, ahora o después. Bueno, después. Nada, te felicito. Esto está bárbaro. Está bárbaro porque además es lo que vos decís. El paciente da vuelta, vuelta, vuelta y... Yo, con respecto a lo que dijiste recién, lo dije al principio. Nadie te enseña ecoesclerosis. Como muchas cosas en flemología nadie las enseña, ecoesclerosis menos todavía. Y todos vamos experimentando. Una vez que aprendimos a manejar el ecodopler, a interpretar las imágenes y sabemos hacer ecodopler, empezamos a manejar el tema de las punciones. Nadie nos enseña esto. Vamos haciendo como podemos, como vemos, como hablamos con colegas, como vemos en congresos, como leemos en literatura. Pero en verdad después de la experiencia... Es que hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Bárbaro. Gracias. Bueno, creo que queda un solo caso. Tranquilos. Un lindo caso, una mujer joven, con esta imagen acá y esta vena que viene por acá. ¿Qué piensan ahí? ¿Doctora? Una perforante de cara póstero externa de muslo. Fíjense el ecodopler. Miren cómo se ve muy bien cuando entra a la fascia y va para directamente la femoral. Miren el reflujo que tiene. Bueno, la interpretación fue esa. Así que lo que hice fue buscar directamente la perforante y según los conceptos teóricos que uno tiene de inyección de espuma en la perforante, si la buscarla e inyectar justo cuando la perforante entra a la aponeurosis. Inyectar de ahí para afuera, digamos, no para adentro. ¿Y qué inyecté? Inyecté 5 centímetros de espuma al 1%. Era una gran vena esa. Una gran vena que en la foto tal vez no se aprecie tanto, pero en verdad era una vena importante. Bueno, ¿qué hubieran hecho? ¿No? ¿Comentario? ¿No? ¿No va a comentar? No, no, yo no hago ecodoplerosis. No hago ecodoplerosis, por lo tanto no voy a hablar de lo que no tiene. Bueno. Pero me gustaría tener una opinión tuya, por lo menos de los casos que viste. Vos sos un referente. Ahora, la estrategia varias veces la presenté. Vos recién dijiste que nadie enseñó ni nadie dijo, no nos enseñaron escleroterapia, etcétera, etcétera. No, escleroterapia no. Dije eco-escleroterapia. Yo no lo hago, por lo tanto no voy a hablar de esto. Discrepo con la técnica. En Japón nos enamoramos de Figan y vimos que los resultados son totalmente distintos. Y de rutina hacemos de distal, aproximal, al comienzo, en la década del 80, y no voy a decir hace 20 años, hace 40, Eso es como cuando a Bernard Shaw se le acercó un viejo literato inglés en su presentación de un libro y le dijo, mire joven, yo hace 40 años que, discúlpeme señor, le dijo, las piedras de Londres tienen más de 500 y de 5.000 años y siguen siendo piedras. Es decir, el tiempo no nos dice nada. Los resultados sí. Y por algo Figan fue nombrado Lord en Inglaterra. Por eso estamos enamorados de esa técnica. Y no necesitamos emplear, al menos nosotros, la eco-esclerosis. Por eso no la hacemos. Ese es mi concepto. El tiempo creo que nosotros es fundamental. La experiencia es fundamental. Y la experiencia te la da el tiempo. Y los resultados te los muestro yo acá, por más que no sea la técnica que vos haces. Por supuesto. Lo que la vez pasada cuando se planteó esto, no me acuerdo quién fue, que dijo que es un problema generacional. Y yo estoy totalmente, no me acuerdo quién lo dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo que es un problema generacional. Va a llevar, le va a llevar esa, que habla de problema generacional, cada generación son 5 años. A esa persona probablemente le va a llevar 6 o 7 generaciones a aprender a hacer esto, ¿no es cierto? Creo que se refería a eso de generacional, ¿no es cierto? Porque en 30, 40 años después se lo va a lograr. No es generacional la cosa. Esto es prueba y resultado. Costo y beneficio. Esto es lo que estamos logrando. O sea que no es un problema generacional no usar el decodo. Son años y es experiencia. Y la experiencia te la da los años. Y en los años se va modificando la compresión, la oclusión, el tiempo de oclusión. Pero por supuesto. Todavía escucho que alguien usa lazos. Usan lazos. Entonces después hablamos del tromboembolismo pulmonar. Nosotros no usamos nunca lazos. Jamás. Y consideramos que es una de las causas del tromboembolismo pulmonar. Entonces las estadísticas a lo que tanto son afectos, ¿no es cierto? No son válidas. Porque no se tienen en cuenta los verdaderos detalles. Estos son casos muy lindos que vos has presentado y que probablemente yo lo hubiese abordado en forma distinta. Y tal vez hubiésemos tenido resultados similares. Y bueno, lógicamente hay veces que hablamos nosotros mucho de esas pigmentaciones. Bien dijo Pedrazoli recién. Cuando uno drena en el momento oportuno, las pigmentaciones prácticamente no existen. Salvo que quede un reservorio en las colaterales y el endotelio, la basa basorum de la varice, esté impregnada de trombos. Si la basa basorum también es drenada y se puede observar, no hay pigmentaciones. Ese es el concepto, nada más. Bueno, muchas gracias. Ahí quedó una ligera pigmentación porque la paciente concurrió recién a los 60 días a control y cuando vino no había sido hecha la trombectomía. Por eso quedó esa pigmentación. Pero la vena desapareció totalmente con una sesión. Y este es el último caso. Bueno, vieron la foto. Una úlcera. Con una perforante de Hunter severísima. Esta paciente había sido operada ya y tiene la perforante de Hunter. Bueno, y eso es después de inyectada. Esta paciente, la interpretación que se hizo fue la siguiente. Arriba tenía una safenectomía parcial. Hizo la insuficiencia de toda la safena a partir de una perforante de Hunter muy importante, como vieron recién en la foto del eco. Tenía unas colaterales ahí. Bueno, lo que hice fue inyectar también en la perforante de Hunter. ¿Tres centímetros? Tres por ciento a siete centímetros cúbicos. Esta paciente la traté en el 2019. Y justamente esta semana, parece mentira, vino a verme. Por supuesto, la búlcera se curó muy rápido después de hacer esta ecoescleosis. Pero bueno, les comento que vino hace una semana a verme y hacía dos, tres años que no la veía. Vino a verme por varices en la otra pierna. Ahora, le hice ahí en esta zona. No, no había perforantes. No había perforantes. Le hice ahí tres centímetros. Esto lo había olvidado. Dije arriba y no dije abajo. Le inyecté otra, le hice otra punción de tres centímetros. De cinco centímetros al tres por ciento abajo. Y este es el resultado de la paciente a los 60 días, me parece, que había venido. A los 60 días, con la búlcera cerrada. Y la volví a ver, este caso es del 2019, creo. La volví a ver esta semana. Hoy es viernes, la vi el miércoles. Vino de casualidad. Cayó justo. Bueno, y por supuesto, con toda la patología resuelta, habiendo tratado la perforante de Hunter, que para mí fue lo más importante en este caso. ¿El ecodopler no daba perforantes? No, no tenía perforantes. ¿Y la fírica no daba perforantes? No. No. ¿A la palpación no se palpaba nada? Y no recuerdo. No te puedo decir no. Hace tres años esto. No te puedo decir no. Pero es probable que haya tenido algo, pero si no la vi en el ecodopler y si no la inyecté, no la vi. Pero la insuficiencia, las úlceras con insuficiencia de esa fena interna pueden ser sin perforante. No necesariamente tiene que tener la perforante insuficiente. La insuficiencia de la misma safena, a través de esa perforante enorme de Hunter que tenía, le daba la insuficiencia distal que producía y mantenía su úlcera. Por eso mejoró. Bueno, este es algo que le copié al doctor Segura, que la persistencia de los síntomas luego de la esclerosis es la situación más infrecuente de hallar, aún en los casos de ninguna oclusión del vaso. Podríamos decir que la mejoría clínica es la norma. Y eso es tal cual lo que uno vive diariamente. De modo que Molar en 94 dijo la escleroterapia. Alguien lo dijo por ahí ustedes antes. Puede mucho más de lo que en general imaginamos. Teóricamente lo puede todo. Así que bueno, muchas gracias. Preguntas del chat, por favor. Sí, hay algunos aportes y algunas preguntas. El doctor Pablo Pardal dice que en alguna oportunidad utiliza catéter largo para realizar la esclerosis asociada a tumescencia. Si en alguna oportunidad la utiliza, el ponen, el doctor. No, catéter largo nunca, solo utilizo el Lavocat en algunos casos, nada más. Perfecto. El doctor Carlos Arriola de México dice que acá en México aplicamos espuma al 2% en dos punciones. Una en el punto de fuga y otra en el punto central, 2 centímetros en cada una como aporte. El doctor Omar Guevara pregunta al ponente si no hace extracción de trombos y si lo hace, en qué tiempo lo realiza. Sí, yo lo dije en el tema cuando hablé de las complicaciones o de los efectos adversos de esto. Sí, cuando hay fenómenos de varicoflevitis, de blevotrombosis producidas por la escleroterapia, seguro que se drenan y siempre se drenan después de la tercera semana, nunca antes. Bueno, perfecto. Todos los demás son aportes y felicitaciones de todos los países de Latinoamérica. Bueno, yo como secretario científico quiero agradecer la presencia de todos ustedes, es una finalización ya de año. Esta modalidad nueva con Roberto lo venimos trabajando hace 6 meses más o menos y la verdad que no me desagrada la forma en que se presentó. Creo que esto sirve para aquellos que hacemos, que no hacemos yo, no hago ecoesclerosis tampoco, pero para la gente que hace, creo que sirve muchísimo y para la gente que está escuchándolo también. Yo hago escleroterapia. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? ¿Hay? ¿Hay preguntas? Doctor Lesnick, no sé qué no hace. Doctor Abramovic. Abramovic, doctora. No, no hay más preguntas. No, pero sí que comentar. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amables, gracias. 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 Gracias.